Presidente, y Barri ¿Qué? Barri No me acuerdo ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo te van a regresar? ¿Qué se ve aquí? Aquí conseguí la tarde A ver, ¿cómo? Bueno, esto ya hice Dije que es la puerta a nivel 2 Porque es la puerta a nivel 2 Corre Andren También 와 Bien 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 Gracias por ver el video. ¡Se está acercando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Sigue así! ¡Ayúdame! 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 Gracias. 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 ¡Bardy! ¡Está cerca! ¡Se está acercando! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Está cerca! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Está cerca! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.